Hola y bienvenidos amantes del ajedrez a este nuevo vídeo donde vamos a tratar uno de los temas más importantes en los finales de ajedrez que es la oposición ya que este es un tema fundamental porque si no lo conocen van a empatar o incluso perder partidas que tenían completamente ganadas y van a perder puntos innecesarios en sus partidas por esa razón he decidido hacer un vídeo sobre este tema tan importante y fundamental que es la oposición y vamos a comenzar por esta posición que ven en pantalla que esta posición es tablas y ahora les voy a explicar por qué primeramente vemos que el negro es el que tiene la oposición y para eso debemos saber qué es la oposición y la oposición es cuando los reyes se enfrentan por así decirlo se están mirando cara a cara por una casilla de diferencia o sea en este caso la casilla de cuatro tienen una casilla de diferencia y los reyes están mirando por eso en esta posición al que le toca mover es el que va a perder la partida por ejemplo si ahora le toca mover al negro tendría que salir de la oposición por ejemplo a d4 no d5 en este caso y el rey tendría vía por f4 pero en este caso como vemos le toca mover a las blancas entonces tienen que salir de la oposición y le ceden la oposición al rey negro y por eso las negras empatan esta partida vamos a ver la siguiente secuencia por ejemplo rey f3 rey f5 manteniendo la posición que esto es importante rey e3 puede volver rey e5 nuevamente mantienen la oposición rey e3 rey e5 mantenemos la posición se hacen e4 para no repetir jugadas rey e5 por si acaso e3 da lo mismo porque igualmente conduce a tablas pero vamos a ver esta secuencia con e4 rey e5 rey e4 o rey e3 rey e6 rey d4 rey e6 y nuevamente ganan la posición esto puede seguir con e5 rey e6 rey e4 rey e7 rey f5 rey f7 ganando la posición nuevamente e6 rey e6 rey e7 rey e5 y esta posición puede continuar de la siguiente manera e7 pueden hacer en ese momento rey e8 y rey e6 vendría siendo tablas y si el rey se va a otra casilla por ejemplo c5 simplemente las negras comen el peón y también serían tablas por esa razón el que tiene la posición es el que gana la partida o empata la partida si como en este caso que las negras no pueden ganar la partida pero por tener la posición pueden empatar ya que nunca van a dejar coronar al peón blanco ahora vamos a ver otra posición que básicamente es la misma posición que vimos anteriormente pero hay una sutil diferencia que esta vez les toca mover a las blancas perdón a las negras por esa razón como dijimos antes cuando hay oposición el que le toca mover es el que pierde entonces en este caso mueven las negras y sería rey d5 y ahora le ceden la casilla f4 al rey blanco y rey f4 rey e6 y ahora es importante hacer rey e4 para volver a tomar la oposición si rey f6 hacemos rey e7 acá es importante porque la casilla que nos deje por ejemplo si se mueve a d6 entramos por f5 en este caso se movió a f6 y entramos por d5 rey e7 y ahora rey e5 volviendo a tomar la posición rey d7 nos dio una casilla que es la casilla f6 y acá en este punto me voy a detener porque es un punto importante donde vamos a decir cuáles son las casillas críticas en este caso las casillas críticas son d6 e6 y f6 entonces el rey al moverse a d7 aquí se mueve d7 nos deja la casilla crítica de f6 o sea nuestro punto de entrada entonces entramos por ahí por f6 el rey puede venir a e8 hacemos rey e6 nuevamente tomando la posición si viene a f8 podemos ser rey d7 pero incluso podemos también hacer e4 y si rey e8 e5 y les vuelve a tocar a las negras rey d8 y ahora sí entramos por la casilla crítica f7 y tras varias jugadas después simplemente el peón corona y las blancas van a dar mate en pocas jugadas también si no se conocen este final muy sencillo de dama y rey y contra rey lo pueden encontrar en un vídeo del canal que subimos hace unos meses y ahí está una explicación detallada de cómo se da este mate de una manera muy sencilla ahora sí vamos a pasar a otra explicación de cómo saber cuándo no es oposición y cuándo sí es oposición en este caso no es oposición todavía porque la oposición se da cuando los reyes se miran o están a una casilla de distancia en este caso los reyes están a dos casillas de distancia entonces por ello no hay oposición pero acá las blancas podrían mover rey d4 y tomar la posición y en este caso si habría oposición entonces recuerden que nosotros tenemos la oposición o nuestro rival tiene la oposición cuando los reyes están a una casilla de distancia o una casilla impar no necesariamente una casilla puede ser tres casillas o una lo importante es que sea una casilla impar de distancia ahora vamos a ver otro ejemplo pero de otra posición que esta vez se trata de una oposición distante ahora vemos que los reyes ya no están a una casilla de distancia sino a tres casillas de distancia sin embargo también aquí habría una oposición pero una oposición distante ahora al rey que le toca mover es el que va a perder la partida en este caso le toca mover a las blancas hacen un rey c4 y con rey c6 ya toman la posición normal ya no la posición distante sino que la oposición normal pero aquí las blancas cuentan con un tiempo de reserva que es otro tema que viene en los finales de peones y en la oposición sé que es muy complejo que se mezcle oposición con tablas oposición con victorias oposición distante cómo saber cuándo o no es una oposición y ahora los tiempos de reserva puede ser muy complejo para algunos pero sin embargo es muy importante saber todos estos temas ya que sin ellos como dije en el principio del vídeo se pierden muchas partidas o se empatan partidas que estaban totalmente ganadas y perdemos innecesariamente puntos de elo entonces por eso es de total importancia saber este tema que es la posición y ahora volviendo a lo que estaba explicando antes sobre los tiempos de reserva acá las blancas tienen un tiempo de reserva que es un tiempo de reserva una jugada que podemos utilizar a nuestro favor cuando queramos que el rival tenga que hacer una jugada que no le favorezca a su posición por ejemplo nuestro tiempo de reserva es c3 moviendo el peón y ahora fíjense que nuestro rey sigue en c4 y ahora le toca mover al negro así que nosotros ahora somos los que tenemos la posición por ejemplo puede seguir rey d6 rey b5 entrando en la casilla crítica también recuerden las casillas críticas las que están enfrente de los reyes en este caso las casillas c5 d5 y b5 entonces por eso tomamos la posición por ahí rey d6 rey b5 puede seguir rey c7 y ahora rey c5 nuevamente tomando la posición rey d7 rey b6 entrando en casilla crítica rey c8 y bueno la partida puede continuar de la siguiente manera avanzamos el peón nuestro tiempo de reserva recuerden ahora rey c8 tiempo de reserva c5 rey d8 y ahora ya entramos en la casilla crítica que es b7 y el peón corona fácilmente tras las siguientes jugadas coronamos y esta posición está ganada entonces vamos a pasar a otra oposición que existe ya vimos la posición cuando establas cuando ganamos cuando saber cuando es oposición y cuando no la oposición distante los tiempos de reserva las casillas críticas y ahora vamos a ver la oposición lateral que se da cuando los reyes están igualmente mirándose por una casilla de distancia que en este caso vendría a ser e4 pero esta vez están a una distancia lateral es decir que no se encuentran por ejemplo en la casilla b5 y en la casilla b7 sino que se encuentran de una forma lateral en la casilla d4 y en la casilla f4 acá el que tiene que mover nuevamente es el que pierde y esto como ver a las negras rey d5 rey f5 seguimos manteniendo la posición pero esta vez lateral rey d6 ahora e4 nuestro tiempo de reserva rey e7 y ahora podemos transponer a una oposición normal con rey e5 y este final ya se lo saben como hemos explicado anteriormente tras las jugadas alterando una casilla crítica y demás y este final está totalmente ganado así que el peón corona y si simplemente se gana fácilmente ahora vamos a ver otro tipo de oposición que es la oposición diagonal en este caso vamos a poner este ejemplo desde el principio y vamos a ver que las blancas están totalmente ganadas en esta posición con la jugada rey e3 tomando la oposición pero esta vez los reyes están igualmente a una casilla de distancia pero de una forma diagonal y esto también se puede en la oposición podemos normalmente tomar la oposición normal que sería una oposición central o sea que se miran fijamente por ejemplo en la casilla g7 y g5 también una oposición lateral por ejemplo los reyes en la casilla g6 y en la casilla e6 o también una oposición diagonal como en este caso en la casilla e3 y en la casilla c5 veamos cómo continúa esta partida con rey c6 ahora rey e4 importante volviendo a tomar la oposición rey c7 rey d5 ahora ya no es necesario hacer rey e5 que también gana pero podemos transponer con rey d5 y rey d7 a una oposición normal como ya lo hemos explicado antes y bueno este final ya se lo saben tras d4 recuerden usando nuestro tiempo de reserva rey d7 y este final se gana fácilmente el peón corona y hace dama y fácilmente las blancas van a poder dar mate así que vamos a pasar a la próxima posición ejemplo que es esta de acá donde esta vez se trata de una oposición diagonal como vimos en el anterior ejemplo pero con una diferencia que esta es una oposición diagonal distante es decir a varias casillas impares en este caso tres casillas que van a ser c5 d4 y e3 entonces con la jugada rey f2 podemos tomar la oposición diagonal distante y por ejemplo rey c6 ahora podríamos hacer rey f3 que gana pero mejor es hacer rey e3 rey c5 y fíjense que aquí aunque nos tome la oposición diagonal nosotros entramos ya por las casillas críticas que son rey f4 en este caso vendrían siendo las casillas críticas d4 e4 y f4 y obviamente el rey no puede llegar a esas casillas y por eso entramos por f4 rey d6 rey f5 rey d7 rey e5 rey e7 y este final ya se lo conoce y se gana fácilmente tras c4 el tiempo de reserva nuevamente rey d7 y bueno este final ya está completamente ganado el peón corona y va a dar mate ahora vamos a pasar a la siguiente posición donde vamos a regresar este este problema o esta posición desde el inicio y esto es una regla fundamental en la oposición que es la regla de la sexta fila donde aquí las blancas están totalmente ganadas tengan o no la oposición si nosotros llevamos nuestro rey a la sexta fila o sea por ejemplo nuestro peón en f5 y nuestro rey en f6 aunque las negras tomen la oposición igualmente nosotros vamos a ganar por la regla de la sexta fila y eso es a cualquier casilla por ejemplo si el rey estuviera en c6 y nuestro peón en c5 pero el rey en c6 en la sexta fila aunque las negras tomen o no la oposición igualmente ganamos por ejemplo rey f6 hacen las blancas en esta posición a lo que las negras realizan al rey f8 tomando la oposición pero como digo aquí no importa que nuestro rival nos gane la oposición porque nuestro rey ya estaría en la sexta fila si nos tomara la oposición por ejemplo en c3 nuestro rey en c3 y el rey negro en c5 ahí sí sería tablas pero como digo porque está en la sexta fila esto se gana fácilmente tras rey e6 y por ejemplo rey e8 nuevamente tomando la posición las negras pero ya dije que esto es irrelevante tras f6 rey f8 f7 al rey negro no le queda otra que rey g7 y tras rey e7 por ejemplo rey g6 f8 igual dama esta posición se gana entonces esta es la regla de la sexta fila también recuerden que la sexta fila en el caso de las blancas y para las negras sería el caso de la regla de la tercera fila que vendría básicamente siendo lo mismo pero desde la perspectiva de las negras ahora vamos a pasar a otra posición que también es de la regla de la sexta fila pero esta vez estamos en la misma posición anterior pero le toca mover a las negras entonces esta posición es completamente tablas porque el rey negro puede venir por ejemplo a e7 y las blancas no tienen manera de progresar como hemos visto en ejemplos anteriores entonces recuerden que cuando nuestro rey llega a la sexta fila nuestro rival tome o no la oposición igualmente estamos en una posición ganadora entonces repasando todo lo que hemos visto en este en esta clase de oposición hemos visto primeramente oposición cuando establas oposición cuando ganamos oposición cuando nuestro rival gana cómo saber cuándo o no es una oposición cuándo es una oposición distante oposición lateral oposición diagonal oposición diagonal distante la regla de la sexta fila o la regla de la tercera fila para las negras cuando o no ganamos en la regla de la sexta fila las casillas críticas los tiempos de reserva y todo eso hemos visto en esta clase de finales de ajedrez así que este ha sido este vídeo si les ha gustado pueden apoyarme con un like suscribiéndose al canal y también sé que es un poco difícil aprender en un solo vídeo todos estos temas pero es muy fundamental pueden complementar su aprendizaje de finales y de la oposición con algunos libros de finales que son muy instructivos o si no pueden volver a ver este vídeo si gustan para repasar lo aprendido y bueno este ha sido este vídeo si les ha gustado me pueden apoyar con un like suscribiéndose al canal compartiendo el vídeo y estaré subiendo más vídeos de ajedrez de finales aperturas táctica problemas y demás así que no se lo pierdan activen la campanita estén atentos porque se vienen muchos vídeos instructivos interesantes entretenidos y demás y ahora sí me despido nos vemos en un próximo vídeo que tengan un excelente día y muchos generes gracias gracias gracias